Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no Yo le he dicho que no Yo soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferré No te aferré A un imposible Ya no te haga Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Pero a pesar que lloré Pero a pesar que lloré como nunca Yo sería de ti enamorado Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresaba No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Y sin más nada Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!